¿Qué me dicen de este canto nuestro? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Es extraño? ¿Cómo les suena? Gracias, gracias en nombre de todos nuestros paisanos. Entonces, ¿cómo no le íbamos a cantar a esta belleza que por aquí he visto mucho, el pehuen? ¿Cómo no iba a tener el pehuen? La araucaria, su tayul, claro que lo tiene. Pehuen tayul. Y simplemente, calla, ay, 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 calla, ay, 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 dice. Parece que ese es el crujir que tiene el pehuen cuando lo mueve el viento. Pareciera que es el agradecimiento hacia la mujer. Por eso la traducción dice, oh hermoso gateado, que es el color de la madera del pehuen, cuando le grita a la mujer de la tierra de los pinos. Eso es todo. Y suena así. Que uqueiem, que uqueiem, que uqueiem, que uqueiei, Alla gelie mai, netre getre en tuya upeyun, nani peguen mapu, peguen mapu zomoyen. Alla gelie mai, netre getre en tuya upeyun, nani peguen mapu zomoyen, nani peguen mapu mai, keu keiem, keu keiem, keu keiem, keu keiem. Alla gelie mai, netre getre en tuya upeyun, nani peguen mapu, 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 peguen mapu.